muy buenas tardes amigos de asadón de palo como se encuentran en este día esperamos que estén de la mejor manera les mandamos un saludo y gracias por apoyarnos esperamos igual que tengan un excelente fin de semana con la familia hoy les mostraremos una tremenda estupidez del enano donde se quiere justificar de lo que le hace a las personas porque resulta que ya lo demandaron por lo que le anduvo diciendo y haciendo a la señora del puesto de comida donde él asegura que ellos le rompieron el vidrio cosa que no hay pruebas hasta el momento y anda llorando porque dice que él no hizo nada malo y que lo que hizo estaba en su derecho porque es humano como ven al idiota en serio que no sabe nada de leyes y aparte de eso ahora si hasta dice que está mal que lo graben sin su consentimiento pero entonces él si puede hacerlo qué privilegios cosa pobre inútil en serio que su cabeza no le carbura y ya veremos cómo le va pero los dejaremos con el chisme para que lo escuchen y nos digan su opinión al final en los comentarios esto es hasta dónde va buenas tardes pues ya me demandaron ya o sea ya me demandaron que es el punto número uno donde quieren llegar toda la gente mala ya ya me demandó a la señora de la cena que lo quería es lo que quería aunque yo debería ser el que demandar a ellos por quebrarme mi vidrio pero no me quisieron a las cámaras no pude sacar todas las pruebas por eso no hice la demanda y aparte no soy tan malo para andar demandando gente yo no ocupo sacarle dinero a nadie no ocupo entonces pues yo creo que ellos sí lo ocupan y es el punto donde llega que es lo que buscan hacerse las víctimas para demandarme y sacar mi niña la verdad estoy cansadísimo de eso y vuelvo otra vez a lo mismo aquí porque pues o sea que te demandaron y me andan mandando señores vengan ven vamos a grabar esto cuando tú grabas a alguien cuando tú le grabas la llamada bueno yo le yo le hice una llamada a la señora y se la rayé le dije qué es lo que quieres conmigo qué es lo que traes conmigo enojado nunca le dije que le iba a hacer algo nunca la amenacer para nada entonces ella me grabó sin mi consentimiento y subió la llamada a las redes para exponerme sabes qué delito es ese pues ahora yo te voy a contra demandar con todo yo no me voy a tocar el corazón ya para nada la gente que me haga mal que me haga algo mal qué pasa si graban una llamada sin mi consentimiento según este proceso la persona que cometa este delito puede recibir una pena máxima de hasta cuatro años de cárcel vulnerar la identidad de otras personas o descubrir secretos utilizando este método es sumamente delicado y puede tener consecuencias significantes para la persona se ven ok ahí está ahora va la mira ya me demandaron a mí una demanda civil que no pune abogado pero gracias a dios yo voy a meter mi abogado para yo no alimarme y no tener que perder mi tiempo yo voy a seguir enfocado en un hijo las personas están allá felicitando allá brincando de gusto que porque me demandaron las personas malas que es lo que tienen pues si me entienden siempre va a haber así siempre siempre va a haber gente mala entonces yo les pido apoyo a la gente que está conmigo y que sigan creyendo en mí porque yo no soy mala persona y claro que si le hablé y se la rayé a la señora estoy en mi derecho soy una persona y me enojo también soy una persona como ustedes normal y me quebraron mi vidrio a un carro de 88 mil dólares que apenas compré cómo es posible que haya tanta en contra mí cómo es posible y otra cosa que también dijo que yo no pagaba la cena eso me lo tiene que rectificar allá con pruebas y yo tengo las pruebas aquí en mi teléfono porque siempre le pagué con cel siempre le pagué con mi tarjeta de banco y aquí tengo todas las pruebas y quiero que eso me lo demuestre ya lo que le dijo a la gente que yo no pagaba quiero que lo muestre y qué bueno que me puso demanda porque cuando me puso demanda así ahí nos topamos y ahí le pongo la contra de manda ahora que imagínate qué es lo que va a pasar a mí que no van a hacer nada nada por una mentada de nada señores nada entonces pues gracias a la gente que está conmigo a la gente que me quiere la gente que me apoya eso es lo que pasa cuando a uno le va bien tienes que andar batallando y lidiando con toda esa gente que quieren sacarte dinero que todavía que se sirven de ti que todavía que hacen vídeos hablando de ti que todavía que monetizan hablando de ti te quieren perjudicar y hacerte un mal me acaba de decir un ahorita que a él le dijeron unas personas que llegaron ahí que la señora de la cena le dijo que yo no le caía bien porque yo era presumido oye entonces si no le caía bien para qué nos recibía me sacaba como 200 o 300 dólares cada vez que íbamos a la cena y ahí es donde sacaba le iba bien conmigo y todavía que me graba los vídeos y que los expo si la gente iba por mí porque pues yo sacaba los vídeos y la gente me preguntaba y la gente llegaba y me decía la señora jose que vinieron las personas desde merced que porque quieren verte y me hacía ir para allá para tomarme fotos con las personas porque venían a verme a mí y ya cuando venían a verme a mí pues cenaban ahí con ella imagínate mucha gente ahorita me habló otro parientón que es mi amigo le mando un abrazo dice a mí no me gustaba la comida ahí para nada parientón dice la vez que estoy platicando ahí contigo también le grabaron a mí si todo está grabado toda la gente la graban todo tienen grabado allí yo quiero decirles que esto está delicado y pues no para mí para ellos porque yo voy a meter todo lo que tenga que meter voy a pagar los mejores abogados para que hagan su trabajo bien y la persona que se meta conmigo yo les voy a poner demandas y hay una ley y la ley se encarga de eso yo por eso me la voy a llevar tranquilito que sigan hablando todos esos que sigan diciendo ay que jose era una pobre señora que ella solamente quería vender cena y que este se pone con las mujeres yo no me pongo con las mujeres no porque le haya hablado para rayársela ya quiere decir que me puse con ella no fue un rato de enojo que le hablé y le dije lo que le tenía que decir porque ella se subió un vídeo llorando llorando y confirmando que yo le eché la ciudad cuando eso nunca en la vida pasó lo juro por dios por lo que tanto amo que yo no le eché la ciudad y entonces ahí es donde me dio coraje porque porque suben un vídeo llorando solamente para hacerse famosos solamente para provocarme para después de mandar ni sacar mi dinero eso es lo que hace tan como la muchacha de sacramento que estaba con mi hermano con mi hermano el que no se lleva conmigo que no vive conmigo ellos dos se pusieron de acuerdo y me demandaron me demandaron el sacramento y fue una demanda criminal a que me hicieron y ni así me ganaron les gané la demanda porque hay un dios hay un universo hay un destino y pues también hay una ley aquí que se encarga de todo entonces ella le pidieron pruebas y pruebas y pruebas y no tenía pruebas de nada porque ella decía que yo le hice y que no sé qué entonces la señora ella ya no puede hablar de mí nunca más gané yo la demanda gracias a dios entonces este yo me deslindé de ese de ese problema y es lo que va a pasar acá va a pasar acá también van a decir a esa señora que no hable de mí y que no se me está ni un problema conmigo yo también le voy a poner un orden de restricción y luego poner su demanda y vamos vamos ahí nos arreglamos ahí con la ley estoy dispuesto estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para terminar con esas cosas porque la gente es muy mala como uno quieren provocarte aparte de que ellos me quebraron el vidrio aparte de que ellos hicieron lo que hicieron aparte de todavía quieren demandarte para sacar dinero dios mío eso sí que no se vale pero bueno hay un dios y y todo lo ve y un universo también que las cosas las ponen en su lugar como deben de estar les mando un fuerte abrazo y gracias a toda la gente que mira mis videos y pues tristemente tengo que subir estos videos de polémica porque tengo que defenderme de la gente mala ya hay mucha gente mala gente que ni conocían que ni en el mundo los hacían mencionando a jose torres para hacerse notar eso es como ven a esta escoria humana en serio que no sé cómo es que no piensa un poquito las cosas que dice antes de abrir su hocico se siente una persona intocable lo gracioso es que cuando le caiga su merecido se dará cuenta de que nadie puede sentirse más que otros tengas dinero o no pero mientras tanto él cree que puede hacer y deshacer todo lo que quiera cosa que sabemos no es así pero su ego es tanto que eso piensa al final lo que pase los tendremos informados para que estén enterados de esta demanda y lo que suceda con el chaparro así que los invitamos a escribir acá abajo para poder leerlos y por favor dinos qué piensas no te olvides de suscribirte para estar pendiente de cada nuevo vídeo y si te gusta nuestro contenido recuerda compartirlo en tus redes no olvides amiga y no olvides que tú y nosotros somos asadón de palo